Y bueno, por supuesto que celebridades como Marina de Tavira, Carlos Rivera, Chumel Torres y varios periodistas, cantantes y el público en general reaccionaron con admiración justamente por este gesto y catalogaron de héroe a Guillermo. Esto fue lo que dijo Marina con respecto a lo anunciado por el director mexicano. Pues bueno, creo que Guillermo se ha caracterizado desde siempre por una enorme generosidad y siempre le ha interesado muchísimo apoyar a las nuevas generaciones. Creo que lo hemos visto hacer, esto no es la primera vez que vemos que lo hace. Creo que es un hombre generoso y que sin duda le preocupa el futuro que siempre estará en esas generaciones que están empezando y que tienen que formarse para darnos seguramente muchas cosas. ¡Suscríbete al canal!